Por supuesto que sí. Hablé con la empresa de subastas. La conozco bien. Es una buena empresa, ¿sí? Le mandaré un correo con cada detalle. Habrán invitados extranjeros muy importantes. Entiendo. No hay problema. Bien, de acuerdo. Nos hablamos. Adiós. ¿Qué quieres saber, Golú? Nos vamos de viaje. Tu madre me lo dijo. Iremos, pero sin ti. Entonces no me ibas a decir nada. Ni siquiera me invitan. ¿Cierto? Es evidente que yo tenía razón sobre Nihan. ¿Qué quieres decir? Te dije que te mantuvieras alejado de Nihan. Tú eres la razón de lo que pasó anoche. ¿De qué estás hablando, Peter? Le estás haciendo daño a Berlú. Ella te tiene afecto. Está celosa. Estás loca. Solamente fue un desmayo como siempre. Se sofocó en el salón y se desmayó. No pudo soportar cuando supo lo de tu boda. Sería bueno que se alejen por un tiempo. Hasta que Nihan recupere su alegría. No te acerques a ella hasta que acepte la situación. ¿Por qué no me apoya, Denise? ¿Por qué no me apoya, Denise? ¿Por qué no me apoya, Denise? No te acerques. No te acerques. No te acerques. ¿Por qué no me apoya, Denise? ¿Por qué no me apoya, Denise? Mijal hizo de ti un héroe y ahora está enamorada de él Pero por otra parte, tarde o temprano enfrentará la realidad Por supuesto que debes continuar con tu propia vida Ella lo olvidará La señora Viter tiene razón con lo del viaje Le hará muy bien que no se vean por un tiempo Le hará muy bien que no se vean por un tiempo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!